Un canto a la vida, tengo que cantar Un rezo al amor, tengo que rezar Y darle las gracias al sol que ilumina Y a la madre tierra bendecir por ti Canta mi corazón, su íntima canción Por ti dulce amada Mi sublime oración, modulando hoy Muy dentro del alma Eres tú el mejor regalo de amor Que tuvo mi ser Y eres en mi jardín Perfumada flor Por gloria de miel Mamo y parejo Y tú el mejor regalo de amor 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 Y tú el mejor regalo de amor